Yo me quedo acá, yo me quedo acá... Pero es que yo me puedo servir solo, te digo. No, 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 Cayetano, vaya a sentarse que yo le sirvo. Pero que no se puede abrir la heladera. No. Es un vasito de agua nada más. Eh, ¿no quiere de la canilla servirse? Bueno, yo preferiría agua fría. ¿Anda buscando algo, Cayetano? Ah, ¿cómo le va, don Hermes? No, 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 nada en particular. Cayetano está buscando estrella, pero le dije que no estaba. ¿Y para qué la está buscando, Cayetano? Ah, no, la está buscando por una cosa del club, porque estamos en un proyecto juntos en el club para llevar adelante. Pero todavía no asumió y ya se lo ve tan unido trabajando con mi mujer. Sí, bueno, pero desde el punto de vista profesional nada más, ¿sí? No vaya a creer otra cosa. ¿Y qué tendría que creer? No, digo que en Dios, por ejemplo, se puede creer. Usted no sabe que liviana es la vida cuando uno es creyente. Bueno, en todo caso, cualquier cosa, le dicen a ustedes que yo estuve por acá, que si puede me llame. Y muchas gracias. Hasta luego, disculpen la molestia. Hasta luego, Cayetano. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Hermes? Selene. Estrella, te equivocaste de electrodoméstico. ¿Hay que apretar a alguien? No, hay que seguir a alguien. Tomá. Uy, Pache. Qué buena piba. ¿Qué es tu hija? Dejate de joder, querés. Te calenté. ¿Qué pensás? ¿Que la piba te mete los guernos? Estoy seguro. Y quiero saber quién es el turro que se metió con mi mina. ¿Esto qué son? ¿Todos los datos? Sí. Dejá lo que estés haciendo y empeza ya, ¿eh? Hoy mismo quiero saber el nombre de ese infeliz. Hoy mismo. Ya está, tranquila. ¿Dejaste la roticería sola? No, está metida. Eh, Diego, te voy a aclarar una cosa. ¿Sabés qué? No me gusta que me estés espiando. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Y vos dejá hacerte la inocente. ¿Qué te pasa? Porque yo sé bien lo que está pasando acá, ¿eh? ¿Pero qué está pasando? ¿Estás loco? ¿Qué gritas? Yo sabía que te ibas a enganchar con el ciruja ese. Yo sabía eso. ¿Qué hablas de Imanol? ¿Ves cómo te pisás sola? ¿Pero de quién vas a hablar? Si es lo único que tenés en la cabeza. Estás enfermo de celo desde que apareció el pobre tío. ¡Qué tipo! Estás equivocado, Diego. Está todo bien, pero no pasa nada. ¿Estás equivocado? Yo no soy ningún gil, ¿eh? No soy ningún gil. ¿O qué? A ver, ¿me vas a negar que entraste un telo con Imanol? ¿Y qué vas a hacer? Nada, amor. Me voy ya para retiro. Me voy a... Me voy a conseguir tener boletos a la adichu. Bueno, espérate. ¿Te va a pasar a la adichu? Bueno, escuchá. Ni bien llegues, llámame o mandame un mail porque quiero saber cómo llegaste y quiero saber cómo estás. Sí, mi amor. Si apenas llego, te escribo. Bueno, ¿qué? Gracias por todo. Gracias por todo. No, yo soy un enviado que estoy para servir a la comunidad. Vos sos una mentirosa. ¿Qué se hace, Frito? Me tiene sarta. No tiene nada más que ver conmigo. Nada, nada, nada. No, tranquila vos. No, tranquila. ¿Sí? Sí, que tengas un lindo viaje. Vos te voy a ser feliz. Conseguí tu ultranovia. Práeme, déjame en paz. La voy a conseguir y no me importa la comedia. Vos no te metas. No te metas conmigo. No te metas. Vos sos una loca. Loca. ¿Una loca? Sí, loca. Yo te tengo que matar. Me tenés sarta. Un cachetazo. No te voy a bajar los dientes. Ahí está la boca. Ahí está la boca. ¡Basta, Santiago! Tranquila, hermano. Tranquila. A ver, ¿qué está pasando acá? No, yo te cuento. Yo le cuento. ¿Qué pasa? Que tu hermanita no me quiere reconocer que entró un telo con Imanol. No, no es mentira. Te juro que es mentira. No es lo que ustedes piensan. No es lo que este enfermito piensan. Pará, pará. Dejame seguir hablando. Y encima se metió un telo re caro, ¿entendés? Porque Imanol debe estar robando plata a la rutsería. Así que, hace algo, Sandy. Sandy, olvídate lo que te dijo. ¿Qué habíamos dicho? Hace un ratito. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo? Que no íbamos a decir nada. ¿Te acordás? ¿Y qué hiciste? Santiago te lo contó. Sos un flor de boludo. ¿Te lo contó? Me lo contó. No, yo te tengo que matar. No, no, no. Yo te tengo que matar. Soltame. Me vas a romper el pechito. Sí. ¿Eh? Vos qué rocón de ventaja. ¿Qué haces? ¿Se lo contaste a mi papá? No. ¡Curámelos! ¿Se lo contaste a mi papá? Yo tengo código. ¿Qué código? ¿Tenés miedito? ¿Tenés miedito? Mirame a mí. Mirame a mí. ¿Tenés miedito? ¿Andás paranoica? ¿Eh? ¿Vos también? ¿Te come la conciencia? Sí, yo también. ¿Vos también? Yo también. ¿Sabés por qué se llaman bien? ¿Por qué? Porque son dos giles. Dos idiotas. Eh, mirame a los ojos. Te estoy mirando. Y decime la verdad. Soy Santiago. Santi, Santiago, San, como quieras llamarme. ¿Vos fuiste capaz de meterte en un telo con Imanol? ¿Fuiste tan puerquita? Sí. ¿Cómo anda todo? Papi. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, sí. 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 Yo me voy a la roticería porque Elena está sola, porque soy responsable y porque tengo ganas. Yo me voy al baño porque tengo ganas, porque por todo eso también. Por todo eso. Andá al baño, andá. Santi. No trates de engrupirme. Decime qué pasa. Pendejada, hijo. Cosas de pendejo. Cosas de pendejo. ¿Qué quiere decir? Ah, pendejada, pelea de novio, en celos. Nada más que eso. Ya, aquí está. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Habrá dos palabritas con vos? Sí, pero en otro momento. Estoy muy apurada. No, es que tiene que ser. Pero no son dos palabritas. Es por mi primo, ¿viste? ¿Qué pasó con Santiago? Bueno, por Santi, porque yo sé que vos le estás metiendo los cuernos. No me pregunte cómo, yo lo sé. Y a mí no me gusta que lo engañen a mi primo, porque es mi primo, ¿viste? A mí no me gusta que se metan en mi vida, Imanón. No, ya sé, pero vos te metiste primero en la vida de mi familia. ¿Me dejas en paz? Sí, yo te dejo en paz, pero sí, escuchame, yo quiero que vos le digas a Santi que le estás metiendo los cuernos con el viejo choto este, porque yo te doy un día a vos. Si no se lo decís vos, se lo voy a tener que decir yo. Ya lo sabe, ¿qué sos el agente? Si vos no se me va ni un pelo de la pestaña con tus amenazas. No te hagas la cocorita conmigo. Sueltame, sueltame, porque te meto en cana. Ah, sí, que vas a llamar a la policía. Ya me hace falta, mirá. Ahí viene uno. Bueno. Pensá muy bien lo que vas a decir, plaquita. Yo lo pensé. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué vas a decir? Nos vemos. Piensa rápido. ¿En qué estás pensando? En una mina. Ah, no, Locke. ¿Qué haces acá? Pasaba con mi nube, te vi ahí abajo con esta problemática nueva que tenés con esa mujer y me dije, bajo un rato y le doy una mano. Te pido, por favor, tengo problemas, serio. No me... ¿Eh? Te lo pido, por favor, Manila. Serio. El único problema que tenés, ¿sabés cómo se llama? Estrella. ¿Y vos cómo sabés? Eh, yo sé todo. Pero es imposible, Manolo. Es una mujer casada. Y nada es imposible. Mujer casada es más fácil que la tabla del uno. No, no seas irrespetuoso, que es una señora. Y tiene una hermosa familia. Nada de fácil. Nada fácil. Casi te rompió la boca. Arrimar el bochín. No, pero no es así. Yo no soy como vos, ¿viste? Para mí, una mujer casada es una cosa inalcanzable, imposible, casi sagrada. No puedo. Pero, hermano, yo nunca me metí con una mujer casada. No, bueno, pero le metías los cuernos a tu esposa. Sí, pero por amor. Por. Yo te digo una cosa. En cualquier momento se te tira encima. No, no es así. No digas eso, no digas eso. Te digo que sí, que en cualquier momento está a tus pies. Pero, bueno, no, no, no me, no me vuelvas loco. Manolo, por favor, te podés volver a la nube, querido. Me hacés la cauchada. También te apuesto todo lo que quiera que esa mina está con vos. Y seguís apostando. Ni de muerto dejás de jugar, ¿eh? Vos no querés apostar porque sabés que perdés. Yo no quiero apostar porque si gano seguramente vos no me pagarías. En esta nueva situación yo te hago un pagadiós y se acabó el problema. Hola. Hola. Hola, Estrella. ¿Qué te dije? A papá. No, pará, no te vayas. No, no me voy. Estoy acá. No, no, no era usted. Perdón. Mire, yo quería hablar con usted sobre lo que pasó hoy. Eh, sí, pero... Teta, tet. ¿Teta? No, 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 no me interprete mal. No, quiero decir que personalmente me comprende. Digamos, esta no es una cosa que se pueda hablar por teléfono. Quiere que hablemos personalmente. Hace lo que él te dice. Pero, 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 pero... Quedate tranquila, yo te voy a dar instrucciones. Estrella, ¿usted está ahí todavía? Sí, sí, calla, Tano, estoy acá. Bueno, muy bien. ¿Dónde quiere que nos encontremos? Ahí está. Vení acá, vení acá. Sueltame. Asquerosa. ¿Sabes qué? Me da hasta asco tocarte. Me da hasta asco. Te voy a dar una piña. Escúchame. ¿Qué? Hablemos. ¿De qué? No quiero hablar con vos. No quiero hablar con vos. Hablemos bien que yo te zafé del viejo. Hablemos... Qué bueno que sos. Sí, sí, muy bueno. Qué bueno que sos. Mirá, sos tan bueno que te voy a dejar hablando con tu vecinita. Aprovechala. Igual no terminé con vos, nena, ¿ah? ¿Qué haces? Hola. ¿Cómo estás? Y acá me trae... Quilombo, mi hermana. ¿Tu relación con Carola? Todo bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Es buena mía, Carola. Me alegro. Vos te merecés lo mejor. ¿Te pasa algo? ¿Vos viste eso que me pasó? ¿Qué cosa? Lo que me pasó. No, claro, no lo viste. Bueno, eso que vos no viste que me pasó, no es la primera vez que me pasa. ¿Qué cosa? Esto de imágenes que tengo en la cabeza todo el tiempo. O sea, que estuve con vos. Que nos besamos, que... Es muy loco. No estoy loco, ¿oh? Pero pasaron. O sea, ¿qué está pasando? Santi, no sé, es tu cabeza, ¿no? No, sí, es mi cabeza. No, bueno, no me dejes la pelota de arena a mí porque vos me dijiste el otro día que pasaron cosas. Diego me dijo que pasaron cosas, que tuvimos una historia. Eso que vos me dijiste que entre nosotros, que yo te había dicho... Olvídate de eso. ¿De qué me olvidaste? De lo que me estás contando, de las imágenes, de todo eso. Lo mejor que podés hacer, Santi, es dedicarte a Carola. Selene, ¿qué pasó entre nosotros? Por favor, te lo pido. A lo mejor tenemos que ser amigos nosotros dos. Sí. ¿Qué estás haciendo en este momento? Aprendiendo a jugar fútbol. Pero como estás aprendiendo, es un palo en la cola. De la pelotita arriba, abajo, arriba. No, no, no. Esto se trata de meter un gol. Gol, gol. Gol. Gol, gol, gol. Es un llorro tristísimo. Andá, buscá la pelota. ¡Quédala, puestita izquierda! ¡Vá, vá, 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 vá! Esto no debe ser tan difícil. Si este simple terráqueo puede hacerlo, yo también. Ajá. Hermes. Nico, ¿cómo va? ¿Cómo va? Estrella, la misión. Ah, la misión. Dios mío, mucho peor de lo que yo pensaba. ¿Por qué? ¿Y por qué Estrella, la tengo que decir? Lo besó a Cayetano. No, ¿y qué quedaron? Sí, quedaron. Quedaron en volver a encontrarse. ¿Y? Tenés que tener cuidado. Tenés que tener cuidado. Él no puede avanzar tanto, Estrella. Pero tan peligroso es para la misión. Para la misión no sé. Pero a vos te pueden salir dos cuernos gigantes en la frente. ¿Cuernos? No tenía idea que los seres humanos podían tener tal transformación anatómica. No, es una metáfora. Aquí en la Tierra, los machos engañados por sus hembras se los llama cornudos. Cornetas, sí. Cornudos. Cornudos. Yo me puedo, como ser humano, me puedo llegar a convertir en un cornudo. No, en un cornudo no. En un gran cornudo. Un gran cornudo. Un gran cornudo. Es un gran cornudo. Un... Un... Esto ya no me está gustando nada. ¿Qué mujer? ¿Por qué tendrá que ser casada, digo yo? Qué elegante ese vino. Es un varón. Ahora si viene y me quiere dar otro beso, ¿qué hago? Y si ahora es él el que quiere darme un beso, ¿qué hace Estrella? Rechazar a semejante mujer, qué pecado. Y no le puedo decir que no, porque va a pensar que estoy pirada, como dicen los tangueros. Tiene cara de estar preparada para la guerra. Ay, tiene esa sonrisa de los machos humanos cuando ven a una mujer. Yo tengo que ser fiel a mis principios, la tengo que frenar. Tengo que parar esta locura. ¡No se le ocurra darme un beso! ¿Quién es el tipo? ¿Lo conozco? No, 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 no sé, Paco, fijate. ¿Lo conocés? Es Imanol. Es Imanol esta basura. Te voy a matar, Imanol. Te voy a matar. Mire, Cayetano, antes que nada, yo quiero darle una explicación por cómo yo estuve y me porté en la clase de tango. No, no, no hablemos de eso, no hace falta. Sí, hace falta que yo le explique que yo no soy la que fui. Que en realidad yo hice eso porque, por usted, porque usted me provocó... ¿Y qué hice yo? No, 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 le quiero decir que la culpa la tiene usted. No, por favor, Cayetano. Lo que quiero decir es que usted tiene algo en su forma de ser, en su cara. Usted quiere decir que yo le gusto entre ellos. La verdad, usted también me gusta. Voy a... Soltando la manito, Cayetano. Y, 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 entonces... No, no puedo soportar esto. Lo nuestro es imposible. Pero, entonces, yo, 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 yo no sé qué hacer. Tenemos que alejarnos. Lo nuestro es imposible. Y usted es una mujer felizmente casada porque usted está felizmente casada, ¿no? Sí, 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 felizmente estoy casada. Y yo no puedo seguir adelante con eso. Lo lamento. ¡Hermes! ¡Hey! ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Mal. Muy mal. ¿Por qué? Porque acabo de ver a Estrella agarrada de las manos de Cayetano. Veo que Estrella va con, con, con éxito en nuestra misión, ¿no? Recordemos, entonces, a Estrella que no puede tener sexo, ¿eh? Que para nosotros el sexo está totalmente prohibido, Hermes. No va a tener sexo con él. Bueno, yo no estaría tan seguro de eso, ¿eh? Recordá que, bueno, uno sabe cómo, cómo empieza, pero no cómo termina. Y vos sabés cómo son los terráqueos. ¡Basta de llenarme la cabeza! ¡Basta! ¡Eh, mi amor! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Estás enojada conmigo ahora? Sí. ¿Por qué? Por lo que hiciste con Santiago. Por borrarle de la memoria la relación que tenía conmigo. ¿Y qué querías? ¿Qué querías? Fue muy feo lo que... ¿Pero feo de qué me hablás? ¿Qué querías? ¿Casarte con vestido blanco? ¿Y viajes de bodas a nuestro planeta? ¿Eso querías? Sos una persona desagradable, lo sabés. Esta personita, este ser tan desagradable, va a pasar con vos el resto de tu existencia y vamos a tener descendencia juntos. Así que hacete la idea, ¿eh? Linda. Hola, buenas. Gracias, Irene. ¿Cómo andas? ¿Qué, sordo? Sí. ¿Ibero? No, no, no. ¿Qué fue el problema tú? Yo te... ¡Oh! Ficó un trincante político. Bienvenido a la rotillería. ¿Cómo andas? Con el tipo equivocado, te metiste infeliz. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Con mi mina! ¡Para, Paco! ¡Para! Dale con esto. ¡Te voy a matar, hermano! ¡Te voy a matar! ¿Qué pasa? Paco, ¿qué pasa? ¡Ey! ¿Qué? ¿Pero qué pasa, Paco? Paco, usted está loco. Baja el cuchillo. Baja ese cuchillo. ¡Baja ese cuchillo! ¡Llamó a la policía! ¡Enfermo! ¿Qué le pasa? ¡Váyase de mi negocio ya! ¡Enfermo! ¡Desaparece de acá! ¡Estamos todos locos! Ya nos vamos a ver los dos solos. Y no vas a safari, Manol. Paco, rajá del negocio. Manol, ¿estás bien? Gracias, Bé. ¿Estás bien? Sí, gracias. Tranquilízate. No fuimos en la nave, no daba para más, pagamos mucho.